Grato personaje, ¿no? Buenísimo, buenísimo a mí. La verdad me compró de una manera... Yo venía de Italia y jugaba a Boca y quisiera ver a Boca, quisiera saludar a los jugadores. Y el maestro era el técnico de Boca. Y saludó al presidente y todo. Y claro, me iba a Tavares y le digo, hola señor, ¿cómo estás? Maestro, adelante. Me mató. Gracias. Nada, nada. Quería saludar a los muchachos y yo sabía. Por eso me hizo un costado. Cuando vienen los grandes, hay que hacerse un costado. Me mató. Es un hombre por encima de la media, ¿no? Es un hombre querible. Es un hombre querible. O sea, yo digo que esto de Uruguay no es casualidad. No es casualidad de ninguna manera porque el informe decía no solo forman jugadores de fútbol, sino que forman hombres. Hombres que después tienen que ir y resolver problemas en su casa y caminar por la calle y hacer otras cosas que están muy lejos del fútbol. Porque al fútbol lo llevamos en la sangre. Pero las demás cosas para resolverlas nos cuesta mucho más a todos. Eso de jugar en primera división en el fútbol profesional y seguir siendo maestro en la escuela. Maravilloso. 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 Seguramente tiene ese sentimiento de maestro. Claro. Dar un poco de cátedra, como se diría, a cómo se debe comportar un hombre. Ya sea buen jugador o mal jugador. Pero una cosa es que uno haga el gol y el otro sea defensor, no quiere decir que no sea un gran tipo para el grupo. Y eso es lo que el maestro Dabares agradecerle. ¿Y cómo lo ve para mañana a Uruguay ante Francia y Brasil también ante Bélgica? Sin Cavani, sin Cavani es dura. Es dura. Es dura. Una lesión en un mundial es terrible. Es terrible. A mí me pasó un día antes de jugar el partido contra Italia en Napoli. Me tiró acá. Y fue igual, pero lo de Cavani parece que no llega. De todas maneras, Uruguay tiene un buen torito. Suárez, que se puede rebuscar bastante bien. Vamos a ver el reemplazo que le encuentra a Cavani, el maestro Dabares, porque Cavani no solo juega arriba. Hablábamos de que se sobreexigió porque esto de la fatiga muscular viene por el gran trabajo que él le da al equipo. Eso es lo que le pasó a Cavani. Sí, está en el barullo del partido y de repente clarifica. Pelea y juega. No se le caen los anillos, podría irse a los pies del rival. No se le caen los anillos, podría irse a los pies del rival.